hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de monchilero a jefe estamos en el monte velluna ya decidimos que a fin de temporada nos vamos a ir vamos a buscar nuevos horizontes vamos a tratar de ir a un club que podamos pelear por ascender posar y campeón de alguna de las divisiones es la última vez que nos vimos perdimos con el virtus verona 2 a 0 la verdad jugamos horrible luego empatamos de local contra el probercelli un resultado que está ok no es una locura pero está ok luego le ganamos al renato 1 a 0 un buen resultado con gol de petrelli partido fue bastante chato hicimos un gol al comienzo y luego lo manejamos pero luego dos derrotas seguidas contra el tercero y contra el cuarto tercero y quinto carrara ese fue 2 a 0 y novara fue 3 a 2 nos ganaron sobre el final diálogo y luca poli marcaron carrara ese y novara puntero hasta ahora como ven está muy muy parejo así que quedamos a 10 del ascenso directo básicamente lo que tenemos que definir es en qué puesto vamos a quedar como les digo ya decidimos que nos vamos a ir a fin de temporada lo que sí ha pasado es que han llegado los juveniles y ahí hay un par interesantes no les voy a decir que es una locura pero hay un par interesantes el primero ellos el más interesante es matía bali va el más interesante con más potencial la verdad técnicamente es bastante bastante flojo luego tenemos a carlo brancolini que tiene baja determinación y pape guade que es donde es zambiano es no no es zambiano donde es senegalés ahí está que es bastante ambicioso quizás es uno que pueda tener futuro si consigue un buen equipo vamos a ponerle acá que es el monte belluna de 2024 por las dudas que en algún momento nos volvamos a cruzar y por último alberto fantín que es equilibrado la verdad tampoco es ninguna locura comparado a los otros juveniles que ha sacado el club no está tan bien sinceramente hablando de los otros juveniles francesco barriere ha tenido algunos partidos lo mismo con confortín que no han andado tan bien pero bueno son como dijimos juveniles el que va a salir es el romboli que está con un golpe y vamos a salir con entonces celeste pastore gutaro ruby jensie kusufi casadea kunso jones poli y dialo en cuanto a lo que es la oficina de empleos más allá de los anuncios que tenemos puestos que nadie nadie atiende declaramos interés en un puesto que está que estaba disponible no nos dieron bolilla era el catanzaro finalmente contrataron a cristiano casola yo no sé yo no digo que mi perfil sea una cosa de locos pero pero podríamos no no podríamos un perfil bastante horrible todavía por lo menos tenemos licencia nacional c pero si nos falta nos falta bastante hemos mejorado obviamente pero nos falta nos falta pero intentaremos intentaremos conseguir algo tenemos algo más de reputación casola no tiene mucha más reputación que nosotros así que bueno no sé si un catanzaro pero un equipo con un poco más de presupuesto quizás si enfrentamos al luchese libertad primero entonces con celeste en el arco pastore butaro ruby jensie kusufi casadea y acunso jones poli y dialo vamos al partido un solo cambio el cambio arquero si bien creo que naranja puede jugar pero bueno la verdad nada ya que estamos lo ponemos a celeste la verdad que obviamente bueno obviamente terminar lo más arriba posible está bueno pero tampoco tampoco nos vamos a volver loco no creo que creo que no no hace mucho mucha diferencia más allá del rival que te puede tocar obviamente cuanto más arriba terminas te toca un rival de entre comillas más abajo o en un puesto que haya sido más bajo para saltearnos una ronda tendríamos que terminar cuartos lo cual ya no podemos hacer porque estamos a ocho puntos entonces la verdad tampoco tiene digamos si podemos terminar más arriba mejor y si no bueno de hecho lo más arriba realista realista realísticamente no realísticamente no es una palabra siendo realistas sexto creo que es lo más que podemos apuntar en este momento no ganando los dos partidos con mucha suerte quinto y para abajo podríamos terminar hasta octavo si no me equivoco dialo que se escapa muy bien de la marca se mete en el área fulán que tapa bien usted señor va a jugar de carrilera en ataque porque lo hace bien y usted amigo también amigo amigo fabri amigo fabri estoy contento sigan así la verdad he invertido malísimo pero bueno de visitante no está mal ellos igual están en puestos de descenso necesitan necesitan un resultado necesitan sumar aunque necesitan ganar más bien no a un partido de la suspensión bueno que va a ser si está un partido de la suspensión que le vamos a hacer va a entrar el barbieri juvenil justamente y va a salir juzuf y va a entrar el otro va a entrar confortín la verdad no está pasando nada contenido de calidad el lateral de fabri casa de ahí la tiene que va a hacer va con confortín confortín para butaro va para casa de ahí con la 58 está ahí en el medio barriera y mamita la 58 ay no que mal que mal que vamos ahí lo curto que se viene el centro ay la tiró a la tribuna burrazo burrazo la tiró a la tribuna muy clara la llegada del luchese jugando 4-4-1-1 no podemos gritar la tiene confortín que la pierde se viene la contra no la perdamos ahí muchachos por favor estamos mano a mano se viene senado 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 que buscó el primer palo bastante bastante ambicioso la verdad y en 86 minutos la cosa sigue 0 a 0 me preocupa que estemos sufriendo contra un equipo que se está yendo al play la verdad es preocupante final del partido 0 a 0 un desastre pero bueno le vamos a decir que está bien porque es un empate visitante le pusimos a los dos pibes de todas maneras como ven podemos terminar sextos o séptimos o octavos no hay mucho espacio para la digamos para maniobrar así que vamos a hacer estos 7 días y volvemos para el partido con el pro sexto que viene sexto no mentira viene 11 no sé si tiene chance de entrar que si tiene o sea que va a salir con todo a jugar y veremos después de eso quien nos toca en el playoff bueno y hablando del Catanzaro yo que a Dino Baggio me lo quería llevar a todos lados el Catanzaro vino y me vino a buscar a Dino Baggio me quedé sin segundo entrenador y además obviamente con esta situación no me lo voy a llevar a otro lado maldito Dino Baggio lo único bueno es que le entró buena guita al club que de hecho dicho sea de paso se está fundiendo a pesar de todo lo que estamos tratando de hacer por él así que nos quedamos sin segundo entrenador y me traicionó Dino Baggio me voy a tener que buscar un segundo entrenador nuevo increíble y bueno luego de la traición vamos a enfrentar al pro sexto en la última fecha del año es un buen momento don miembro no esto es todos los partidos porque Romboli creo que se dice el titular Pastore está suspendido bueno está suspendido ya que lo vamos a hacer tiramos a Omelegui ahí creo que el resto están todos ok no hay mucha historia Butaro bien Massir Jones está jugando mal va a entrar Barbieri ¿por qué no? ¿por qué no? como a poner al pibe darle minutos y que arranque tres cambios entonces en el equipo vamos a ver qué podemos hacer contra el pro sexto que necesita también necesita la victoria creo que más que nosotros nosotros digamos nos cambia la posición final no no o sea la posición final pero no vamos a salir de playoff esos necesitan ganar y que el Virtus no lo haga si no me equivoco entonces bueno la verdad creo que necesita más la victoria que nosotros vamos a animar porque en 23 no ha sucedido absolutamente nada y como se están dando los resultados vamos a quedar octavos la verdad estaría bueno sumar de a tres la tiene Gabrieli toca con Butaro Gabrieli Butaro que la tira larga a nadie en particular Marchesi Gatti la pelota larga Butaro otra vez que otra vez la revolea pero esta vez para Poli Poli para diálogo se viene Poli está diálogo no Poli no hay Poli querido feo el remate de Poli feo feo con ganas feo con ganas se viene el corner ahora el centro que viene Rubi que cabecea alto en 32 la segunda para el Montebelluna que se quiere meter aunque sea séptimo ahora está octavo con los resultados tal como están si gana el Albino el F igual no vamos a poder quedar sextos pero al menos quedar séptimos por ahora nada la verdad estamos teniendo una mala racha justo en el peor momento sinceramente la tiene Rubi toca con Akunso Akunso linda pelota para diálogo 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 ay no diálogo que mal que definió el 9 por favor que mal que definió el 9 y en 52 todo sigue 0 a 0 que va a venir el corner el corner que viene Raimondo que gana menos mal que cabecea afuera mamita querida Barbieri jugando mal va a entrar Yoko Lano si señor va a entrar Yoko Lano que está cayendo a pedazos físicamente va a entrar David de Rancati también 70 minutos de partido pésimo partido del equipo nos tenemos profundidad nos olvidamos de cómo hacer goles la verdad es que bueno no es que seamos el Barcelona de Pep Guardiola pero que se yo algo jugábamos por lo menos se va a venir el corner ahora a ver si por lo menos del corner podemos obtener algo se va a venir Yoko Lano el centro que viene Rubi que cabecea y Desplanches que tapa bien y nos deja sin nada en 80 minutos nada por aquí nada por allá va a salir Akunso va a entrar Confortin también si señor dándole más minutos a los juveniles y bueno seguramente si nos vamos a algún club que tiene algo de dinero por ahí lo vayamos a buscar ¿eh? ¿quién te dice? Pelotazo largo a cualquier lado pero recuperamos Yoko Lano toca con Poli va con Rancati se viene Davide el número 10 ¿qué va a hacer Davide? 0-2 encima y el arquero que tapa y en 90 tenemos otro corner van los dos centrales sí señor se va a venir el centro de Yoko Lano el 38 que lo tira el rechazo que viene Fratini cuidado porque estamos mano a mano atrás y creo que Gabrielli anticipa bien y la revolea a cualquier lado no me vas a meter querido Montevideo en un capítulo porque me van a poner no me gusta más grande que una casa Casa de Confortin la tiene el pibe toca con Casa de Gensie Confortin ahí agarrando un poquito la manija Gensie que se manda ¿qué va a hacer? toca atrás para Confortin ahora sí no toca con Casa de el cambio de frente para Gabrielli Gabrielli que llega al centro para Rancati y se llama Davide Rancati que marca no sé si va a salir para algo pero por lo menos llegar al playoff con victoria siempre es positivo linda jugada del equipo Casa de que la cambió muy bien para Gabrielli y allá habilitaba el 4 a Davide Rancati que a los 94 pone el 1 a 0 y decreta el final buena victoria para nosotros que le vamos a decir a los muchachos la verdad que estemos en puestos de playoff la verdad es un montón así que tampoco me voy a quejar y finalmente terminamos un sexto la Alessandria ¿dónde está la Alessandria? se lo empataron en el 86 mira vos y el Pro Patria Pro Patria ¿dónde está Pro Patria? empató 1 a 1 también se lo empataron sobre el final así que terminamos sextos así que importante ese gol finalmente nos clasificamos a la primera ronda Novara 100 de campeón finalmente y nos toca la Reggiana en la primera ronda la Reggiana alternativa Necalce Reggiana que salió quinto en la Liga B ¿cómo que salió quinto en la Liga B? pero ¿por qué nos toca el quinto? querido 55 puntos tiene mira esta Liga estaba re pareja bueno los dos de arriba no, no pero el resto muy parejo la Reggiana y nosotros sacamos 65 puntos y ellos con 55 terminaron arriba o sea arriba entre comillas ¿no? pero es una manera de decir pero bueno la Reggiana finalmente vamos a pedir informe de equipo a Branco Jiggly ¿cuándo se juega esto? este viernes en 5 días señores y señores se juegan en 5 días o sea ya 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 bueno esto lo vamos a poner acá vamos a meter córner en ataque falta escena pero esta parada vamos a entrenar esto es esto es envíos a poner un parado vamos a poner recuperación revisión de partido diseñar vamos a trabajar todo vamos a trabajar todo y bueno está mucha pelota parada y táctica lo que quiero ver es el informe a ver a ver dónde estamos parados con respecto a la Reggiana y después lo vamos a dejar ahí porque el playoff señores y señores va a ser el próximo capítulo quizás sea un partido porque se juega a un partido las primeras dos rondas son a un partido a cara de Dog a cara de Dog quiero ver el informe no me interesa el otro no me interesa el otro y ahora vamos a ver los otros enfrentamientos de la primera ronda también 4-3-1-2 juegan también mirá vos mirá vos tiene un muy buen central Paolo Rocio el otro central no es tan fuerte tiene un equipo bravo o sea tiene un par de muy buenos jugadores pero después por ejemplo Davis Cone Cone no es tan bueno si bien quizás el que estaba jugando era este y este jugó el último partido por lo que veo sí porque tiene solo 11 lo mismo que Foderaro ya que metieron rotación porque el titular en principio debe ser este o sea que tienen la verdad tienen un buen equipo la verdad la verdad sea dicha tienen un buen equipo Fogge enfrenta al Monopoly Vitervese Alcatanzaro Avelino Alcataña Cazartana Almantova Imolesia Alpiza Fano Alfermana nosotros Agarrellana Alessandria Alvirtus Verona y Pro Patria jugará contra la Juventus en caso de pasar nos tocaría Alessandria o Virtus Verona en esa ronda ingresa el Triestina también ingresa la Juve Stavia y ingresa el Albino Lefe ya que se juegan 2, 4, 6, 8, 9, 18 quedan 9 después se suman 3 quedan 6 y en la tercera ronda entran otros 3 entonces no me cierran los números en fin no importa la verdad es todo muy extraño en esta liga yo les soy totalmente sincero es extraño pero la cuestión es que vamos a enfrentar a la Reggiana después hay segunda ronda tercera ronda cuartos o sea tenés que pasar 800 rondas para la verdad tenés que pasar 800 rondas primera segunda tercera cuartos esto es lo que no me cierra acá pasan son 12 pasan 6 y se suman 3 te quedan 9 y ¿dónde sale el equipo 10? o sea que en realidad de los segundos hay 2 que van a los cuartos y hay uno que entra después perdón 2 que van a la tercera ronda no sé muchachos nosotros entramos en la primera ronda igual así que de acá a los cuartos tenemos 3 rondas antes así que vamos a enfrentar a la Reggiana si pasamos haremos un segundo partido si nos quedamos ahí bueno nos quedamos ahí es lo que hay y después veremos veremos qué sucede a dónde nos lleva el mundo abrazo grande chicos dejen un buen me gusta los espero para los playoff por lo menos cerramos con victoria abrazo grande chau 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 Gracias por ver el video.